Bueno, importante explicar que esta es una investigación que la Caja Costarricense del Seguro Social realiza en conjunto con 12 instituciones de 9 países de Latinoamérica liderados por la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer y lo que pretende es ver cuál es el mejor método de detección temprana que podemos ofrecerle a las mujeres para evitar el cáncer de cervix. Pero el cáncer de cervix es un problema importante de salud pública. Cada año fallecen cerca de 140 mujeres por un cáncer que es 100% prevenible y lo que pretendemos es ver qué mejor método que el actual, que es el Papa Nicolau, podemos ofrecerle a las mujeres. Es un estudio que se inició en el 2016 aquí en Costa Rica, en la región Pacífico Central y donde han participado más de 10 mil mujeres costarricenses. Y pues los primeros hallazgos que tenemos y que hoy queremos como institución presentar en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer es ver que tenemos una prueba que nos ayuda a detectar hasta un 96% lesiones de alto grado o cáncer incluso. Entonces, la idea es presentar estos datos al país, a la institución. También es importante que la institución pueda hacer investigación de primer nivel y nos permita tomar decisiones como país con investigaciones nacionales. Ahora, entiendo que el costo en cuanto a la realización de este tipo de investigación en cuanto a dinero es mucho más onerosa, ¿verdad? Bueno, aquí hay que tener dos aspectos porque se han hecho ya estudios de costo-efectividad que demuestran que a largo plazo el costo es menor, ¿verdad? Primero porque la prueba se espacia más, se hace cada cinco años, ¿verdad? Pero lo más importante es porque nos permite detectar lesiones a tiempo y cánceres. Entonces, si estamos evitando que una mujer llegue a desarrollar un cáncer, ahí estamos ganando, no solo económicamente, sino lo más importante, estamos ganando vida. Y ya una sola vida ganada ya vale la pena hacer el cambio. Ok. Si hablamos de este tipo de prevención, ¿desde qué edad tendría entonces una mujer, una muchacha, una niña, ir para que la vean, para que la revisen, para que la detecten? Sí, bueno, aquí es importante saber que hay dos formas de prevención de cáncer de cervix. Pero lo primero es, y que es importante hacer el reforzamiento, la vacuna contra el virus del papeloma humano que la institución ofrece a todas las niñas de 10 años y que todas las que todavía no se le han puesto del 2019 para acá, que hayan cumplido 10 años en esos años, es importante que asistan a los cebais y se puedan aplicar la vacuna contra el virus del papeloma humano. Eso nos va a evitar un número importante de lesiones a futuro. Y lo otro es, todas las mujeres de 20 a 65 años que asistan a hacerse el papanicolado, que lo realizamos en todos los ebais, también en la institución o a nivel privado, ¿verdad? Y en los sitios que la institución tiene la prueba de detección del virus del papeloma humano, algunas áreas de salud de la región Chorotega y otras que se van a empezar en el Pacífico Central, pues asistirá a hacerse la prueba de detección del virus del papeloma humano. Bueno, aquí lo importante es que las mujeres asistan, ¿verdad? Cualquiera de las dos pruebas nos ayudan a evitar cáncer de cervix o lesiones precancerosas que pueden desarrollarse en un cáncer. Ahora está usted hablando de efectividad, ¿qué tanta efectividad demás tiene contra el papanicolado, por ejemplo? Bueno, los hallazgos del estudio demuestran que la prueba de detección del virus del papeloma humano tiene un 96% de efectividad para detectar lesiones de alto grado o cáncer versus un 40% que tiene el papanicolado, ¿verdad? Pero esto no significa que el papanicolado no sirva, ¿verdad? Las dos sirven de forma importante, ¿verdad? Pero sí tenemos pruebas que nos ayudan mucho mejor a detectar de forma adecuada. ¿Alguna estadística en cuanto a mujeres que lamentablemente pierden la vida acá en Costa Rica por este tema del cáncer? ¿Y a nivel mundial también, para comparar? Sí, bueno, a nivel mundial es un cáncer que afecta mucho a las regiones principalmente pobres, los países más pobres. Bueno, lastimosamente es un cáncer que está relacionado con pobreza en el sentido de que está relacionado con la detección temprana, ¿verdad? Porque cuando el cáncer de cervix da síntomas, generalmente ya es tarde, ya ha avanzado bastante. Entonces, por eso es fundamental estas pruebas de detección temprana. Y lastimosamente, pues, si los países no tienen programas que los permitan con el papanicolado o estas pruebas de detección del virus, nos afectan, ¿verdad? Entonces, cerca de 500 mil casos cada año en el mundo y fallecen cerca de 250 mil mujeres. Y en Costa Rica, pues, cada año cerca de 350 mujeres son diagnosticadas por este cáncer y fallecen cerca de 140 cada año por un cáncer que es 100% prevenible. Entonces, aquí lo importante es el llamado, primero, a vacunar a las niñas de 10 años. Es un regalo que les estamos haciendo, evitándoles enfermedad futuro, ¿verdad? Una vacuna totalmente segura, con pocos efectos adversos y muy pocos o casi nulos graves. Y, pues, asistir también a los programas de detección temprana que se ofrecen en toda la institución o a nivel privado también.